Que perdió la pelota por apurarse y después pasó esto. Un toque profundo, mágico. Extraordinario, extraordinario. Es extraordinario el pase como el movimiento de Jürgen a la pelota. Porque Jürgen transita por la derecha, pero intuitivo hizo la diagonal hacia el medio. Es para agarrarte la cabeza y decir no. Que le deja la pierna, es penal. Le hace muy bien el amague el número 10. Festejado con un poquito más de énfasis. Verá que el equipo fue sometido, ¿no? Y pateó el penal y mirá el gesto. Como diciendo, lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer, no me queda otra, soy un profesional. Pero me ponen en una situación incómoda. Claro, Kitarian juega en Alemania. Pero está representando a la selección de su país. ¿Sí o no? La primera jugada la armó con mucha paciencia, con artesanal paciencia. Y después cambió el ritmo en el metro final de la cancha. Que esto es lo que debe hacer Alemania. Si hay algo para reprocharle a Alemania en este rendimiento que lo hemos visto, es justamente esto. Poder elevar un poco el nivel de eficacia. Hizo sin variantes. Pero le había empatado el partido. El pase es una delicia. Después debemos repasar la posición de Jaguedes. Pero es magnífico el pase. Y cuando parecía que la pelota estaba ya en las manos del arquero. Apareció el 3 a 1. Apareció Jaguedes. La empujó. Síntesis de lo que fue este gol. El pase de Osil. El cambio de ritmo de Podolski. Y Klose. Que llega para hacer lo suyo. 4 a 1. Alemania en el primer tiempo generó un montón. No metió ninguno. En el segundo hizo el de taco con Jürgen. Le empataron el partido. Y después vinieron todas juntas. Alemania 5. Armenia 1. Fabián. Es un espectáculo el segundo tiempo. Cuando Mkhitaryan anotó el 1 a 1 para Armenia. Es como que Alemania se hubiese soltado. Haya dejado cualquier inhibición de lado. Y diga. Y vamos. Y vamos. Y aparecieron los goles. Siempre fue. Pero nunca convertía. Ahora fue y convirtió. Y ya como el partido se ha roto. Porque ya Alemania juega a placer. Podolski anota otra asistencia. Mi querido Kandal. Se sabe que cuando vos tenés la pelota y se te mueven. Lo que tenés que hacer es darla bien. Y Podolski le sobra técnica. Y además le sobran receptores. Acá aparece Gotze. Caño para uno. Caño para el otro. Manita. 5 a 1. Acompañada por la eficacia. Otra gran jugada. El freno de Groskroy. Aquí. Y después van a ver allá. Gotze como se saca de encima en una baldosa. A Omar Godz. Casi es gol de Podolski. Ahí. Cuando se lo saca de encima al arquero. Como si fuera. Una jugada de fútbol sala. Mostrando toda la técnica. Toda la capacidad. Ante un rival limitado. Urgido. Descompuesto. Alemania hace lo que quiere. Gana 6 a 1. Le entrega esperanza. Ilusión. Y mucha alegría a la gente en Alemania. Este resultado. Y el rendimiento sobre todo.